Formaciones naturales de la roca esculpidas por el viento y el agua. Siempre impresiona su belleza. Empezar a recoger rocas por hobby puede llevar a descubrir que las rocas pueden ser fascinantes en cualquier lugar en que se las encuentre. Con el tiempo ese hobby puede convertirse en una carrera, la geología. El estudio de las rocas es parte de su trabajo, ya que son pistas que nos ayudan a comprender esta tierra en la que vivimos. Comprendiendo nuestra tierra, rocas y minerales. Cada roca tiene una historia que contarnos sobre nuestro planeta. Después de todo, la tierra está compuesta de rocas y las rocas se componen de minerales. De esta manera, para descubrir la historia de una roca necesitamos identificar los minerales que la forman. Esta es una forma de clasificar los diferentes tipos de rocas. Actualmente los científicos han descubierto alrededor de 2.000 minerales diferentes, pero solamente unos pocos se encuentran corrientemente en las rocas. Las rocas siempre contienen más de un tipo de mineral. Por ejemplo, el granito contiene cuarzo, feldespato y biotita. Así, una forma de clasificar las rocas es de acuerdo a los minerales de que están hechas. Otra forma es descubrir cómo se formaron y clasificarlas de ese modo. Pero generalmente no podemos ver cómo se forman las rocas. La naturaleza trabaja muy lentamente como para que seamos capaces de verlo. Pero hay casos en los que las rocas se forman muy rápidamente. Una de las exhibiciones más impresionantes de la naturaleza. Un volcán en erupción. Roca en forma líquida, denominada lava, atraviesa la corteza de la tierra y se enfría formando una nueva roca. Estas se llaman rocas ígneas. Ígneo significa fuego o calor. Y las rocas ígneas proceden de roca líquida fundida por un calor enorme. Si la lava se enfría rápidamente, puede formar una roca llamada obsidiana. Dura y suave. Tiene el aspecto del cristal. Los indios utilizaron la obsidiana para hacer las puntas de sus flechas. Otra forma de obsidiana es la piedra pómez, procedente de lava espumosa agitada por burbujas de gas del volcán. Esto hace que pese muy poco. Efectivamente flota en el agua. Cuando la lava se enfría algo más lentamente, pero todavía a una velocidad bastante rápida, se pueden formar pequeños cristales y el resultado es una roca de basalto. A menudo se tritura y se utiliza para pavimentar las carreteras. Los pequeños cristales proporcionan al basalto una fina textura granulada. El granito es otra roca ígnea, pero con una diferencia. Algunas veces la roca líquida caliente es empujada a través de la corteza terrestre sin llegar a atravesar la superficie. Esta roca líquida se denomina magma. La capa de roca que hay por encima de ella actúa como aislamiento, de forma que el magma se enfría lentamente y se forman cristales mucho más grandes. Observemos de cerca este bloque de granito. Las manchas que se pueden observar son cristales de mineral que crecieron juntos cuando el magma se enfrió lentamente bajo tierra. Esto hace que el granito sea muy duro, al mismo tiempo que de bello aspecto. Y esta es la razón por la que frecuentemente se utiliza para esculpir monumentos y en la construcción de edificios. Así, las rocas del primer grupo son rocas ígneas formadas a causa de cambios bastante rápidos en la Tierra. Y existen otros cambios más lentos que originaron un segundo tipo de roca. Por ejemplo, lentos cambios causados por la lluvia y el viento o por distintas formas de agua en movimiento. Estas fuerzas desgastan lentamente la roca y arrastran pequeñas partículas de ella. El agua en movimiento arrastra también partículas de arcilla, sedimentos y minerales. Un río puede arrastrar todo esto a lo largo de una considerable distancia. Pero finalmente este material se queda atrás o depositado quizás en el lecho del mismo río o en un lago. O puede ser arrastrado hasta el océano y depositarse allí. El material se amontona capa a capa, año tras año, hasta que las gruesas capas son prensadas todas juntas y se convierten en rocas. El material depositado es el sedimento. De forma que las rocas que proceden de éste se llaman rocas sedimentarias. Esta es una roca sedimentaria que se originó en el fondo de un océano que existía aquí hace millones de años. La erosión producida por el río Colorado ha dado lugar al gran cañón. En las paredes del cañón se pueden observar fácilmente varias capas en la roca. Esto es típico. La mayor parte de las rocas sedimentarias se forman capa a capa. Existen varios tipos diferentes de rocas sedimentarias. Esta es fácil de identificar. Frotemos dos piezas juntas y se obtendrá arena. La roca es piedra arenisca. Las rocas sedimentarias son generalmente mucho más blandas que las rocas ígneas. Aquí tenemos una roca sedimentaria llamada esquisto. Está formada a partir de arcilla o barro, como éste. Existen asimismo rocas sedimentarias que llamamos conglomerados. Se originan cuando los guijarros son arrastrados por un río y depositados en una capa de arena y arcilla en el lecho del mismo. También podría, por ejemplo, formarse en una playa. Todo el mundo conoce esta otra roca sedimentaria. Carbón formado a partir de los restos de plantas que crecieron hace millones de años. La piedra caliza también procede de un sedimento formado por seres vivos prehistóricos, las conchas de pequeños animales marinos. Se utiliza en la construcción y para la fabricación de cemento. Existen diferentes variedades de piedra caliza. Las famosas rocas blancas de Dover en la costa de Inglaterra están formadas por creta, una variedad blanda de piedra caliza. Pongamos una piedra de esta creta bajo el microscopio y observaremos que está compuesta de pequeños animales que vivieron en el océano hace varios millones de años. Se encuentran otros restos de plantas y animales prehistóricos en rocas sedimentarias, fósiles. Estos se forman cuando una planta o animal queda enterrado en sedimento que lentamente se endurece y se convierte en roca a través de un largo periodo de tiempo. Así, las rocas sedimentarias se forman a partir de varios sedimentos, barro, arena, guijarros, plantas, conchas de animales, mediante un largo y lento proceso de cambio gradual. La tierra también cambia de otras maneras. Por ejemplo, la tierra es empujada hasta formar montañas. Este es el resultado de una colisión entre enormes placas que forman la corteza de la tierra. Cuando estas placas colisionan, algunas capas de roca pueden ser empujadas hacia arriba y otras hacia abajo y sometidas al tremendo calor causado por la fricción y a una enorme presión por el estrujamiento. Las rocas ígneas y las sedimentarias pueden ser transformadas por el calor y la presión en otro tercer tipo, rocas metamórficas. Se parece mucho a un proceso que se puede observar en una fábrica. Comienza con estas partículas finas y sueltas, muy parecidas al sedimento que podría depositarse en el lecho de un río. Las partículas son presionadas juntas y dispuestas en anillos mediante un proceso semejante a aquel en que la presión transforma el sedimento en roca sedimentaria. Y al igual que la roca sedimentaria los anillos son relativamente blandos. Pero esto puede cambiar por el calor, temperaturas muy altas en un horno especial. Los anillos son ahora bastante duros. Esto nos da una idea de cómo se forma el tercer tipo de roca. Una gran cantidad de calor o presión o ambos cambian la roca sedimentaria o ígnea en metamórfica. Metamórfico significa cambio en la forma. Por ejemplo, una roca metamórfica formada a partir de la piedra caliza es el mármol, utilizado frecuentemente en estatuas y monumentos. Otro ejemplo, el esquisto, una roca sedimentaria, puede transformarse gradualmente en pizarra, una roca metamórfica más dura. Y la piedra arenisca se puede transformar si se somete a una temperatura elevada en cuarcita. De esta forma, dividimos las rocas en tres categorías de acuerdo a la forma en que se originaron. Y al investigar cómo se formaron las rocas, hemos descubierto muchos aspectos sobre la Tierra, cómo ha cambiado con el paso de millones de años y cómo puede cambiar en el futuro. Esta es la razón por la que los geólogos estudian las rocas. Siempre están buscando más pistas, más información sobre el planeta en que vivimos. Tierra 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 Tierra